Bueno... Hola Bueno, me presento, soy Julián David Vera Varela Soy estudiante de Santa María del Río, también el personero Grandiosa labor, eh, me encanta el labor Pero bueno, el día de hoy vengo a hablarles un poquitín De lo que viene a ser el sistema que manejamos aquí en el colegio Que es el sistema SERV Y es un sistema que la verdad a mi me gusta muchísimo O sea, te hace ser autónomo de una manera independiente y... Genial, de hecho Entonces, ah, pero primero que nada... Patricismo Entonces, para explicarles el modelo SERV les voy a comentar unas cosas Yo que llevo 12 años en la institución Eh, sí, llevo 12 años en la institución, o sea... Wow Y he visto todos los cambios que ha tenido De hecho, recuerdo cuando tenía un parquecito Tenía un parquecito bastante bonito Ya no lo tiene, así que pues... Pero bueno, no importa, no importa, no nos vamos a enfocar en eso No nos vamos a enfocar en este sistemita de aquí Este sistemita de aquí ¿Qué es lo que pasa? Este sistema te hace ser autónomo de muchas maneras ¿Y cómo? Por ejemplo, lo que viene a ser el sistema Eh, relacional... El sistema de educación relacional frontal Lo que te hace es que tú te apropias de lo que vienen a ser tus trabajos y tus responsabilidades ¿De qué manera? Los trabajos que tú realizas dentro del modelo pedagógico Son tu responsabilidad Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que le da al estudiante una capacidad de decir Yo soy el que tiene que hacer los trabajos En vez de hacer clases presenciales Como es lo normal que hacen los otros colegios El colegio te da un selecto grupo de temarios En donde tú buscas los temas, los subtemas Y entonces tú eres el que te hace la responsabilidad De que tienes que buscar la recolección Buscar la información Tienes que informarte Tienes que saber sobre el tema Para poder exponerlo después Y entonces eso te hace ser bastante autónomo Además de que tú tomas cuenta de tus propias acciones Por ejemplo Digamos que si no tienes tal guía para tal día Entonces, digamos que Tú puedes manejar tu tiempo Tú puedes decir Yo puedo hacer tal trabajo de Digamos del área de artística Yo puedo hacer tal trabajo del área de matemáticas Yo puedo hacer cualquier trabajo Tengo la posibilidad, por ejemplo De lo que es adelantarme mucho más en los trabajos No solo quedarme en el método En un periodo definido Sino que yo puedo Si tengo la autonomía suficiente Yo puedo adelantar mucho más De lo que están adelantando mis compañeros Eso ha logrado que muchos estudiantes Por ejemplo Yo en una ocasión En noveno Logré cerrar noveno Antes de que se acabase el año Y me promovieron la décimo Entonces Logré adelantar Este modelo es muy beneficioso Porque es que te hace ser muy autónomo Y además de eso Te hace Digamos que De alguna manera Te hace Ser Te anima A que tú te puedas Lo que viene a hacer Literalmente Adelantar Y otras cosas Obviamente Tiene sus fallas Todo sistema tiene sus fallas La unión soviética Tiene sus fallas Que triste ¡Alto! 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 Espérate! ¡Para ahí! Soy Julián del futuro ¡Vienen del futuro! ¿Eh? Por eso es que la perspectiva ha cambiado Es de día Y pues Nada La perspectiva cambió El caso es que En el video Dije Lo que viene a hacer Conscientemente Porque era una improvisación De que El sistema Fontán Tenía un error Cuando en realidad Me equivoqué Me equivoqué Y lo siento Me equivoqué bastante Lo que pasa es que Yo dije que había un error En el sistema Fontán Y no Lo que pasa Es que yo lo que quería expresar Es que Los estudiantes Aquellos que están Ingresados en el programa Relacional Fontán Y tienen la oportunidad De disfrutarlo Literalmente Hay Muchos estudiantes Y ya depende de la autonomía De cada estudiante Dependiendo de su nivel Académico Y su rapidez En entender los temas Lo que hace que El modelo para él Sea o más rápido O más lento Entonces Eso era lo que quería expresar Pero lo dije en malas palabras Básicamente Pero voy a ir a usarlo Como un ejemplo Por seco En ese Básicamente Él es un alumno ejemplar Él es un alumno Muy dedicado Y básicamente Él es un alumno Que en su proceso De aprendizaje Del sistema de relaciones Fontán Él aprende muy rápido De hecho ¿Ven? Y de verdad Que el modelo A mí me ha gustado mucho Porque pues yo he podido Hacer los trabajos Cuando yo he querido Me ha ayudado En dificultades Cuando yo he tenido Unas dificultades Bastante grandes Entonces el modelo Me ha ayudado Que yo pueda adelantarme Ha podido hacer Que yo vea los temas De una manera De una manera que me gusta Además de que Me hace ser responsable De mis propiedades Las acciones Por ejemplo O los planes de vida Que yo tenga Un ejemplo Un ejemplo claro de esto En el colegio Han salido bastante bien Entonces pues eso Y durante 12 años Yo he tenido Lo que es Digamos que la evolución En quinto de bachillerato Literalmente Yo conocí el sistema Paréntesis Aquí Yo quiero decir Que aquí Me equivoqué otra vez Pero en serio Que me pasa Que me pasa Pero bueno El caso es que yo quería Dejar constancia De que el sistema Yo lo conocí Desde transición Pero yo no era consciente Así que pues Desde quinto de primaria No lo vi Lo vi desde transición Porque pues Haciendo cuentas matemáticas No me dan Que básicamente Haya conocido el sistema Durante 12 años Y este Desde quinto hasta 11 Con lo cual pues Quería hacer Esa aclaración Al principio se me dificultó Pero después de que Tú le tomas una práctica Te gusta incluso Te gusta incluso Porque tú eres El que investiga El que encuentra La información En los lugares que tú quieres Tú puedes resumir la información Y aprendes de una manera Mucho más didáctica Incluso con el método De sustentación Que es intercambio oral Entre el profesor Y tú Literalmente es intercambio oral De que yo sé tal cosa El profesor aprende Y tú aprendes Y nada más por mi parte Yo sinceramente La verdad me encanta este modelo El modelo surf No este no Este El modelo surf El modelo surf A mi me gustó bastante Entonces pues Nada La verdad Mucho que decir Sobre este sistema Se puede decir bastante Pero en resumidas cuentas Es un sistema fantástico Y el Colegio Santa María del Río Lo aplica de una manera Genial De una manera autónoma De una manera responsable Y de una manera que tú dices ¡Wow! Música 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 Música